¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y estas son las pruebas de fotografía y video con el Honor 90. Una de las mejores opciones en la gama media alta y que el día de hoy nos encontramos en las playas de San Diego para poner a prueba todos estos lentes y saber si vale o no la pena este bonito equipo. Y bien, para empezar hablemos de la configuración de lentes que tendremos en la parte de atrás. Lente principal será de 200 megapíxeles con una apertura de 1.9, segundo lente de 12 megapíxeles para el ultra gran angular y último lente de 2 megapíxeles para el modo profundidad. Como pueden ver tendremos una configuración de lentes demasiado versátil que se puede adaptar a diferentes condiciones y que están orientadas para entregarte los mejores resultados. Algo que quiero también mencionar es que la inteligencia artificial juega un papel muy importante en estas cámaras ya que realmente se nota la mejora de diferentes configuraciones que tendrá la cámara para entregarte este tipo de resultados. Y bueno, como pueden ver el video es demasiado estable, tendremos excelentes colores, me encanta la saturación en los equipos de Honor, me parece precisa, muy real. Y es que algunos otros equipos de este segmento sobresatura la imagen, pero no, por el contrario este Honor 90 se distingue por tener muy buenos colores, muy buena saturación y diferentes valores para entregarte este nivel de video. Y es que también el Honor 70 fue un equipo que me gustó bastante, que se caracterizaba por tener una muy buena cámara y en este caso no fue la excepción. Como pueden ver los resultados son impresionantes. Algo que también podemos hacer, podemos escalar entre sus diferentes lentes para tener un campo de visión mucho más abierto o tener más zoom por supuesto. Como pueden ver, podemos escalar entre sus diferentes lentes. El real angular, a pesar de que pierde un poquito más de calidad, también se nota bastante bien. Será más que óptimo para redes sociales, como pueden ver tendremos mucho más información y pues nada, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo venir aquí a la playita. Así que bueno, vamos a grabar de este lado para que puedan también ustedes apreciar cómo funciona este celular para creadores de contenido. Para los que quieran en su día a día salir a bloguear, grabar videos, pues este va a ser el tipo de resultados que por supuesto pueden obtener. Yo sí que me estoy ayudando en el audio porque hay demasiada gente, el sonido del mar también, de estos Rode, que son los Wireless Mi, si no me equivoco, que justamente los conecté para que podamos apreciar mejor el video. Y es que en un video es súper importante el audio y a pesar de que no tengas la mejor calidad de imagen, si no tienes un buen sonido, las personas van a huir, se van a ir. La verdad es que el sonido es una de las cosas que más cuido en todas mis producciones. Así que bueno, vamos a bajar de este lado. Vamos a tener cuidado porque hay lobos marinos de este lado. Vamos a ver qué tal, qué tal se ve. Por ahí están, chequen esto. Qué bonitos están. Sinceramente nunca he visto lobos marinos tan de cerca. Y vean, hay un bebecín por ahí. Está bien bonito. Y este parece que está posando. Y bueno, este es el Zoom en 2X. Por aquí tenemos 1X. Y este es el 0.7X. Como pueden ver, es un gran angular. ¡Vean a este compadre! ¡Y hola! Están bien bonitos, de verdad. Amo los lobos marinos. O sea, me dan ganas de abrazar uno y quedármelo. Y bueno, por ahí hay más, ¿eh? Por ahí hay algunos que están descansando. Que obviamente vamos a tener cuidado, vamos a tener espacio. Pero nada, por ahí están descansando, claro que sí. Y pues nada, vamos a seguir caminando, vamos a seguir subiendo. Porque esto pinta que podemos sacar muy buenas fotos y muy buenas tomas. Y bueno, por aquí ya nos acercamos un poco más. Como les digo, hay que intentar mantener espacio. Al final estamos en su hábitat. Y es que hay mucha gente que trata de acercarse demasiado. Y obviamente, pues, pues afecta a todos, ¿no? O sea, están bien tranquilos, ellas durmiendo. Están aquí descansando, tomando el sol. Y pues uno llega a intentar justo acercarse lo más posible. Pero nada, hay que mantener espacio. Únicamente nosotros queremos grabar. Y sacar unas bonitas fotos que están hermosas. De verdad, son muy, muy bonitas. Y bueno, otro equipo que estamos ocupando por aquí es el Honor Magic 5 Pro. Que es ideal para los detalles, para el zoom. Tiene una calidad increíble. Por supuesto, es un equipo de un segmento un poco más arriba. Es gama alta. Y pues nada, es un equipo también muy recomendable. Si quieres sacar contenido, si quieres grabar. La verdad es que es impresionante los resultados que puedes obtener con este Honor Magic 5 Pro. O sea, vean ese detalle que está capturando el equipo. Es impresionante los resultados y cómo no pierde calidad. A pesar de que estamos a una distancia considerable, si hacemos este acercamiento, como pueden ver, se ve increíble. Y bueno, ahora toca probar su lente frontal, que será de 50 megapíxeles. Que como pueden ver, los resultados son bastante buenos. Y podemos escalar entre sus diferentes ópticas. Tenemos este 1X o tenemos este gran angular que justamente nos permite capturar mucha más información. Estoy sorprendido de verdad con los resultados. Como pueden ver, hace un perfecto balance entre la luz del exterior. Regula diferentes valores para entregarnos este tipo de resultados. Además de que también cuenta con estabilizador óptico. Lo cual te permite tener este tipo de grabaciones sin tanto movimiento. Y que bueno, se pueda apreciar todo de una manera más que aceptable. Seguimos utilizando este micrófono de Rode. Por supuesto, muy importante para mantener buena calidad. Y bueno, realmente si quieres crear contenido, esto es lo único que necesitas. Una buena cámara, un buen teléfono, un buen micrófono y listo. Lo conectas y de verdad, de una manera tan sencilla, puedes tener muy buenos resultados para crear blogs y demás. Así que nada, finalmente pasemos con el precio. Y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $15,000 pesos aproximadamente. Y que obvio, puede variar de donde lo compres, pero este es su precio aproximado y no está nada mal. En esta configuración que tenemos de 512 GB. Especialmente en las cámaras me parece una de las mejores opciones. Que realmente están a la altura de otros dispositivos de este segmento de gama alta. Realmente vale muchísimo la pena que le eches un ojo. Y bueno, la verdad es que cuenta con excelentes colores. Muy buena saturación, muy buena estabilización. Y en general, diferentes valores que hacen que sea una de las mejores opciones fotográficas y en video. Eso sí, debo decir que el gran angular no me pareció tan bueno. Obviamente tiene cosas a mejorar. Y el micrófono también del equipo le hace falta. Le reduce el ruido y se escucha un poquito raro, debo admitir. Pero bueno, como les digo, una configuración básica, tu teléfono, unos micrófonos y listo. Ya tendrás herramientas suficientes para crear contenido. Pero bueno, me gustaría saber en los comentarios tu opinas, si lo comprarías, si has tenido algún otro honor, cuéntame tu experiencia. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.